Fernando Ezequiel Cabenagui es... hincha de River. Ah, está Cabenagui, ¿no? Calo arriba, ahí está Fernando. Y no a los Fernanditos, ¿dónde se metió Cabenagui? En el corazón de la tribuna de River. Soy muy agradecido al club porque más allá de lo que me dio como jugador, viví dentro del club y crecí como persona. Tengo un sentido de pertenencia muy grande. Suena el equipo del Negro Estrada. 2018. Sí. ¿Qué gol te hubiese gustado meter? ¿El del Pitti o el de Juanfer? El del Pitti. ¿El 3 a 1? Sí. ¿Con la corrida desde el medio? Sí, tal cual. Había tenido una charla la noche anterior con el Pitti que se reía y me decía que me quedé tranquilo, que él estaba bien. Me dijo, ¿qué quedaste tranquilo que yo estoy bien? Y va el tercero y gol de River, gol de River. Y nada, después terminó festejando, pero fue espectacular. ¿Cómo lo viviste ese gol desde la tribuna? ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Vamos! Hincha de River. Y nos vemos en el próximo video. Por otro lado, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Gracias!